¿Qué se llamaba? Rafaela está de cumpleaños. Hoy, hoy, hoy. El pastor se llamó ayer. ¿Por qué el tío que ayer estaba a 29? Le digo, no es mañana. Y la hermana Sandra y la hermana Rafaela pensábamos. Mire, el hombre propone, pero Dios dijo hoy. Pensábamos celebrar su cumpleaños en Israel. Y mire dónde estamos hoy. Y mire dónde estamos. Pero le damos gracias a Dios. Que impidió que no llegáramos si no estuviéramos en medio de la tragedia. Pero gracias a Dios. Así que, unimos nuestra voz, hermanos. Cante con alegría para homenajear a estos hermanos que Dios les ha regalado un año más de vida. ¡Gracias! 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 Vamos a pedir la bendición para estos hermanos. Que, hermanos, la vida es un regalo de Dios. Yo les digo una cosa. No les dé vergüenza. No les dé vergüenza decir que tiene 80, que tiene 70 o que tiene... Cuando son 12, 13, 14, y voy a cumplir los 15, y hay una fiesta para los 15, cuando llegan los 80, ni se menciona porque ya soy un adulto. No, hermanos, esto es un regalo de Dios. ¡Amén! ¿Cuántos comenzaron a caminar junto con ustedes y ya no están? Así que, si en la misericordia de Dios se ha llegado a este momento, levantamos nuestras manos y le decimos gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo ruego una bendición para estos mis hermanos y hermanas que están aquí en este momento, dándote gracias, porque le has regalado un año más. Padre amado, Señor, la gratitud es para ti. ¡Amén! No somos dignos de tanta misericordia ni de tanto amor, pero tú nos amas y nosotros en esta mañana te decimos gracias. ¡Gracias! 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 ¡Dales tu bendición! Y que este sea un año lleno de tu gracia y de tu amor. ¡Amén! Y por Jesucristo lo pedimos. ¡Amén! ¡Dales tu bendición! Fui al banco y lo cambié de a dólar. ¡Mira, vamos! ¡Para que el culto te haga largo! ¡No, no es 10, pero no son tantos! ¡No, no son 15! ¿Cómo es? ¡Come a comer! ¡Weor, a comer conlo suave! ¡No me ataje tanto, Teresa! ¡Para que el culto te haga lado! setenta no, si yo estoy ahí también setenta y cinco siete y cinco aleluya siete y seis siete siete y siete ocho aleluya gloria a Dios yo le iba a decir señor cuenta pero el pastor le encanta andar sabiendo no me gusta pero me entretiene bueno no, 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 no no, no, no cinco cuarenta sesenta sesenta setenta setenta cinco cinco seis seis uno 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 No, 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 no. No, 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 no.